Si cuanto más dinero invertimos en estos centros y en estas charos, al mismo tiempo, más crece la inseguridad para las mujeres, a lo mejor es que estos centros y estas charos no valen ni para tomar por el c***. Bueno, a ver, el otro día en Horizonte se hablaron de algunos temas y entre ellos Juan Soto Ibarz estuvo bastante basado, destruye a Pedro Sánchez en el programa de Iker y luego pues tenemos también una sección en la que me imagino que se habló de inmigración. ¿Qué queréis que empecemos? ¿Con Juan Soto Ibarz o con lo de lo...? No, vamos a empezar con Juan Soto Ibarz que siempre está súper basado. Vamos para allá. Nuestro queridísimo, siempre irreverente, siempre tan especial, Juan Soto Ibarz, que me dice Iker, a mí si me permites, aunque sea en un minuto, quiero lanzar una pregunta terrible. Pregunta terrible que luego da paso a nuestro debate sobre este tema que han visto que, bueno, cómo está el patio. A ver, cómo está el patio. Que tiene que ver con la información. Juan Soto, let's go. Los bulos, la censura, la libertad. Vamos allá. Bueno, pues todo tuyo, don Juan. Y tienes ahí un libro. Sí, es que tiene que ver con la pregunta. El aspecto ya es un poco inquietante. Ya sabes que a mí los libros malditos me gustan, que colecciono libros publicados en Corea del Norte. Joder, tío, pero se ha echado suavizante en el pelo, ¿no? Se ha pasado una plancha por ahí o algo. Está como muy perfecto. Y entonces tengo aquí uno de mi colección que me pregunto si va a ser una lectura útil ahora que los gobernantes quieren enseñar a los periodistas cómo hacer su trabajo. Se llama Kim Jong-il, que es el autor, maestro, gran maestro de los periodistas. Bueno, Kim Jong-il era el gran maestro de todo. Kim Jong-il. Básicamente en Corea del Norte, Kim Jong-il fue el primer hombre en pisar la luna y muchas otras cosas más. O sea, estamos hablando de la casta de los Jong-il hizo de todo. Y aquí el querido líder del país amigo, Kim Jong-il, enseña cómo tenemos que hacer el trabajo sin bulos, sin fango. Sin fango, claro. Pero esto es muy antiguo. Sin ultraderecha. Yo aquí. Esto es un libro del año 83, sí, publicado en Príncipe. ¿No fue Hans Soria que luego desapareció? No, no es. No, no, no. Es un colega. Este es un colega. Yo creo que si le cambiamos la foto, con las lecciones que nos está dando la clase política, sobre cómo no envenenar, sobre cómo ser constructivos, sobre cómo no molestar. No mentir también. Si de algo es un ejemplo la clase política en este país, es un ejemplo de no mentir. Sobre cómo informar de lo que merece la pena, pues si le cambiamos la foto, prácticamente con el mismo contenido, este va a ser un libro muy útil para los nuevos periodistas en la época de la regeneración. La regeneración democrática, hermano. Sotiu Wars, confidencial. Ahí estamos. Máquina del fango pura. Ester en The Obduty. Es que menudos invitados que me trae Iker Jiménez, tío. ¿Y de qué hablaron? Pues probablemente hablaron de cosas de fachas, de cosas de fascismo. En solo tres meses, la inmigración pasa de ser la novela preocupación para los españoles a la primera según el último barómetro del CIS. Esto es por culpa de la ultraderecha, efectivamente. Es por culpa de la ultraderecha. Tres meses de populismo barato, dice David Jiménez, campañas de odio y desinformación con único objetivo propagar miedo y hacer imposible una discusión razonada sobre la inmigración. Populismo barato, campaña de odio y desinformación. Vamos a ver qué es lo que nos comentan aquí. Hace pocas horas, por ejemplo, el Departamento de Justicia de la Generalitat da sus datos y te quedas estupefacto. Actualmente en Cataluña, tres... Ya va a decir cosas xenófobas y nazis, tío. Ya va a decir cosas racistas. No ha ni siquiera empezado a hablar, pero yo ya tengo la sensación de que va a hablarme de purísimo racismo en estado... ¿Sabes? En estado sólido. Tres. Me tienen que seguir tranquilamente. A ver. Tres de cada cuatro presos menores de 21 años son extranjeros. Tres de cada cuatro presos. El 72,1. Te odio ya. Es que menos mal que no tenía la chorra afuera, ¿eh? ¿Os imagináis? ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué rico, qué rico! Vale. Apunte mental. No dar más puñetazos encima de la mesa. Madre mía, ¿eh? Imagínate. Imagínate que me da por hacer los directos desnudo de cintura para abajo, tío. Y le doy aquí un puño, tal, pa... Y se acaba ya. Y tengo la pichula por fuera, tío. ¿Alguna vez lo he hecho? Alguna vez. Un año son extranjeros. Vale. Era tres de cada cuatro. Tres de cada cuatro. 32,1%. Pero la friolera es que nada menos que el 41,5%. Joder, tío. Más racismo marroquíes el 41,5%. Son marroquíes. Seguidos por argelinos y albaneses. Joder, tío. ¿Puedes, por favor... ¿Puedes, por favor, propagar menos odio y menos xenofobia? Eh, no estoy haciendo ni un comentario. Son las cifras oficiales. Que cada uno saque sus conclusiones. Siendo, evidentemente, una minoría respecto a la mayoría de población del país. Es decir, en otras palabras... Esto es puro racismo en estado puro, ¿eh? Dice, populismo barato, campañas de odio y desinformación. A pesar de ser una minoría, hay una mayoría de población penitenciaria que pertenece a alguno de estos... Es curioso que cuando, de repente, la inmigración haya pasado a ser una de las principales preocupaciones, entre otras cosas, probablemente porque, aunque yo no la sufra... A ver, yo vivo en Andorra y muchos de vosotros, pues probablemente viviréis en zonas donde no... Probablemente hay mucha gente que sí lo haga. Que sí lo haga de que, de repente, perciba que sus calles son más inseguras y que esta inseguridad tiene que ver o tiene relación con grupos exógenos que han venido y que parece muchas veces que actúan con cierta impunidad. Pero esto, tío, nunca reflexionan sobre esto. Plan, esto ha sido la máquina... ¿Realmente Twitter tiene la capacidad para generar desinformación? Sin duda. Pero, ¿esta desinformación que se genera en Twitter realmente tiene ese impacto social que muchas veces...? Yo creo que no. Y yo creo que lo hemos visto muchas otras veces. Por ejemplo, lo vemos con las feministas, lo vemos muchas veces con ese activismo woke que se forma o que se ha formado muchas veces en Twitter y que parece que es algo brutal y abrasivo y que todo el mundo ahora mismo está en contra y de esta... Y luego ves cómo eso se proyecta, se cristaliza en la vida real y ves que no tiene ningún tipo de impacto. Pero me hace mucha gracia cómo la inmigración se entiende que, como en Twitter, y es cierto que en Twitter hay muchas campañas de fango, desinformación y demás, pero cómo se entiende que eso sí que tiene impacto a la hora de distorsionar y engañar al personal. Y no se piensa uno que a lo mejor, ¿sabes? Muchas personas que no tienen que estar necesariamente en Twitter sí que están sufriendo diariamente el impacto de una inmigración que no tiene ningún tipo de control por parte de nuestro gobierno, ¿no? Algo va a hacer Sánchez con la inmigración ilegal, le están preparando el terreno. Algo va a hacer y algunos pensamos que puede ser algo bueno o malo. ¿Qué puede hacer Sánchez con la inmigración? Nada bueno, amigos. Nada bueno. A mí me hace mucha gracia, por ejemplo, en Canarias, ¿no? En Canarias salió... Bueno, en Canarias evidentemente ha habido un aumento de las agresiones sexuales. Canarias ha sido una de las regiones que más impactadas ha estado por las llegadas de cayucos y de barcas que venían llenas de inmigrantes de África del Norte y demás y que entraban ahí y, bueno, han tenido un problema social importante. Y en estas también ha habido un aumento de las agresiones sexuales en Canarias. Increíble coincidencia. Entonces, en la televisión de Canarias, hablando de esto que hablaba David Jiménez de campañas de odio y desinformación, lo que hacen para afrontar el tema de que ahora hay más agresiones es ponerte este corte donde básicamente responsabilizan a Choca y a Roma Gallardo. Y a mí, de milagro, no. Fuera de coña, yo cuando salía con mis colegas de Joven de Farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. Eso es trucazo, ¿eh? Streamers que explican trucos para ligar con chica borrachazo o que denigran las figuras femeninas. Esos son referentes para algunos adolescentes. Ahí está, ahí está, ahí está. Las razones de la... Ahí está, ahí está. Para otra parte de la población son completamente desconocidos. Gran peligro es la brecha generacional que existe, que no sabemos ni qué... Educadora social especialista en violencia de género. Sumen ni qué ven, ni qué les llega, ni qué les educa. Con movimientos como el Mitú u Hermana, yo sí te creo, se expuso una realidad la violencia de género y sexual. Es que se ha multiplicado por cinco la violencia de género en la adolescencia en los últimos años. Sí, fíjate que es cierto. De las agresiones sexuales y los sueltos disparan la criminalidad en Canarias. Las violaciones crecen un 24,5% en los primeros seis meses de 2024. 100% por culpa del Chocas, ¿eh? 120% ha sido el fucking Chocas, tío. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, engordando. ¿Y tú qué tal, gorda? ¡Cállate, Laura! Borda también. ¿Cuál es... ¿Qué es lo que ha cambiado en Canarias en los últimos meses y en el último año? ¿Ha sido la llegada exponencial de cayucos con inmigrantes irregulares? Eso es lo que diría un xenófobo. Lo que diría una persona con conciencia sería que el Chocas se ha vuelto más popular entre los más jóvenes. Y va hasta allá de propaganda. Y señalemos a quien hay que señalar, que es al nene este con bigote y con, ¿sabes? La coleta esta extraña que parece que le ha cagado un palomo encima. Es que es así. Una violencia ya normalizada. De hecho, según la experta, es necesario hacerles conscientes de que son... Hay que escuchar a la experta, ¿eh? Poco escuchamos a las expertas, chicos. ...de un cambio y que pueden identificar la violencia... Es curioso que cuantas más expertas de estas hemos empezado a tener, cuantas más expertas de género hemos empezado a repartir por los colegios, cuanto más hemos hecho obligatorio las charlas de concienciación, de igualdad y demás, paradójicamente al mismo tiempo más han ido creciendo las agresiones sexuales, ¿no? Alguien, alguien que no tiene, desde luego, conciencia y que no tiene un pensamiento reflexivo real, alguien podría pensar que a lo mejor no sirven ni para tomar por el culo todas estas charlas, toda esta inversión, todos estos institutos de violencia contra la mujer, vicesecretarías de Estado contra la violencia... Alguien podría, ¿no? Una mente mal pensada podría llegar a, a lo mejor, a llegar a la conclusión de que si cuanto más dinero invertimos en estos centros y en estas charos, al mismo tiempo, más crece la inseguridad para las mujeres, a lo mejor es que estos centros y estas charos no valen ni para tomar por el culo, ¿no? No sé. Alguien muy heterobásico podría pensar eso, sí, 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 sí. Alguien total, un machirulo, un machirulo es el que podría llegar a pensar algo así, nadie más, evidentemente. El resto de personas que tenemos cierta conciencia social, nunca jamás podríamos llegar a pensar algo así. Identificar la violencia sexual que podrían estar sufriendo o ejerciendo. Cada vez más, más chicos, incluso se declaran negacionistas y tienen... Fuck, los malditos negacionistas, tío, ahí está el problema. Frases absorbidas de la ultraderecha más... bestia que repiten sin cesar. Despertar una... Es literal el meme, ¿eh? Lo hicimos bien, lo hicimos todo bien, hicimos todo lo que debíamos hacer, nos endeudamos para meternos en el mercado de los chinos, en Bitmap, y lo conseguimos. Lo hicieron todo bien, ¿eh? Nosotros lo estamos haciendo bien, lo que pasa es que los putos jóvenes... Cada vez les damos más charlas, cada vez traemos más gente para que les conciencie, cada vez hacemos más mesas redondas, ¿sabes? Cada vez metemos más mierdas en sus libros de textos, en los videojuegos, en tal... Lo estamos literalmente... Pero, ¿por alguna razón? Los niños cada vez absorben mensajes más chungos de la ultraderecha. ¿Estás seguro que esto tiene que ver con el aumento de las agresiones y no el hecho de que estéis recibiendo cayucos sin parar de Peñita que entra en una edad pues bastante problemática, que no tiene ningún tipo de arraigo social y que viene de culturas donde literalmente cuando violan a una mujer a la que meten en la cárcel es a la mujer, como por ejemplo pasa en Mauritania, ¿estás seguro de que a lo mejor no puede tener que ver con el hecho de que ahora por tus putas calles haya chavales desde entre 18 y 30 años que vengan de culturas donde a la mujer se le practica la ablación, donde a las niñas se les casen matrimonios forzosos con señores de 40 años o donde a una mujer casada si es víctima de una agresión sexual a la que meten en la cárcel es a ella por adulterio, ¿no va a tener nada que ver? ¿Quizás? Lo del aumento... No, seguro, ¿no? Es el puto Chocas. El puto Chocas y los malditos fachas de redes y su negacionismo maldito. Es culpa de Chocas basta ya, ¿eh? Mentalidad crítica o ser consciente del dolor ajeno son aspectos claves para alcanzar la igualdad pero necesitan de profesionales que le guíen. Claro, necesitan más... Es que necesitamos más charos. Es que no lo habéis entendido, tío. Hay más violaciones... Es que no hay suficientes charos ahí. Yo creo que hay que aumentar el número de charos. Esto me parece muy curioso, ¿no? Esto es como si yo tengo un hotel que está literalmente... Tengo un problema con los mosquitos en un hotel, ¿no? Entonces viene un señor y me dice mira, te voy a dar un incienso mágico que va a hacer que dejen de picar los mosquitos y yo pago al señor venga, póngame este incienso y de repente al día siguiente sigue las picaduras. Bueno, a ver, hay que dejar que haga su efecto coño a la semana. No es que siga las picaduras, es que hay el doble de picaduras de mosquitos a clientes de las que había antes. Hostias. No, 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 venga, pago más, pon más incienso, más incienso y dentro de tres meses hay cuatro veces más picaduras y en un año hay se ha multiplicado por mil y todavía el gilipollas no, más incienso. A lo mejor es el puto incienso el que atrae a los mosquitos, quizás, no sé. O sea, si cuantos más charos de estas ponemos en los institutos, cuantos más institutos de las mujeres ponemos, cuantos más ministerios de igualdad con presupuestos históricos nos ponemos, más aumenta la misoginia, el negacionismo, las agresiones. A lo mejor, a lo mejor es que esta gente en lugar de resolver problemas lo que hace es crear problemas. Oye, porque yo, yo te llegaría a, te llegaría a comprar, vale, lo del ministerio de consumo, ¿no? Un ministerio de Alberto Garzón que está ahí. Voy a hacer una guía de cocina pública para poder cocinar cosas con dos lechugas, voy a hacer una huelga de juguetes que dices, bueno, a ver, ¿estamos dilapidando dinero? Sí, estamos dilapidando dinero, pero por lo menos tampoco está, estás ahí contento, ¿sabes? Tocando entretenido, le teníamos al chico, pero es que los de, las de igualdad, las de género, realmente lo que están haciendo es joderlo todo, ¿sabes? Lo que están haciendo es crear problemas, lo que están haciendo es crear una situación y un ambiente que es más inseguro para las pavas. Cuanto más dinero de mierda invertimos en esta gente, más problemas hay y esta gente dice, no, lo que necesitamos es más, más de nosotras, más charos en los institutos, más charos. ...que le guíen de ahí la importancia de estas jornadas específicas para educadores sociales, personal sanitario o jurídico. Qué maravilla, tío. Qué fucking maravilla. Nada, pues nada, es imposible, es literalmente imposible. solucionar algo cuando creemos que la solución es poner a más personas del team de los sobacos morados en los institutos de este país. Why are you gay?